En todo el mundo, nosotros, venezolanos y venezolanas, comprometidos con Venezuela, con la justicia social, juramos mantenernos en las calles, hasta lograr el cese de la usurpación, el gobierno de transición, y las elecciones libres. ¿Se puede o no se puede? ¡Sí se puede! Si es así, que Dios y la patria os temen, si no, que os convenen. Dios bendiga a Venezuela, Dios bendiga a nuestra patria, seguimos adelante y vamos a lograr la libertad.